Muy buenas familia, bienvenidos una vez más a este su canal, José Vlog, por aquí José de Dinero Extra RD, bienvenidos a mi canal personal. Familia, vamos a seguir en este caso dándole ideas y más que darle ideas, mostrarles ideas que muchas veces pueden estar enfrente de nosotros, cosas que nosotros normalmente conocemos y que pueden ser cosas que ya existan, verdad, claro, si lo vemos existe, pero que nosotros podemos modificar, unos negocios lo podemos modificar, no tiene que ser que tú crees algo desde cero, puede existir algo y tú puedes modificarlo, entonces voy a tomar como referencia uno de mis programas favoritos que van a saber cuál es ahora, que también te recomiendo que sigas esos canales de YouTube para que puedas ir viendo capítulos o si directamente puedes tener el canal de Sony que por donde se transmite, pero bueno, recuerda que como en cada video estamos pidiendo una meta de like para volver a subir otro video, es la única manera que tengo para comprobar si realmente te está gustando el contenido y para poder seguir subiendo, así que 20 like, 20 deditos arriba para volver a subir un próximo video, mientras no lleguemos a esa meta no subo otro video, entonces vamos a estar con esa dinámica acá en el canal. Bueno, también suscríbete, activa la campanita, muy importante para que te mantengas al tanto del contenido que estoy subiendo acá y también a los live, voy a estar haciendo live lo más seguido posible, ya estoy incluso tratando de conseguir una compañía nueva de internet para tener un internet mucho más fluido acá donde vivo, pues un poco complicado en esta zona, pero realmente estamos haciendo lo posible para que pueda ser así, entonces bueno, vamos a mostrarte esto, no puedo poner el video completo por cosas de copyright, ustedes saben como es YouTube, pero esto es de Smart Tank o Start Tank Colombia, esto es un programa, yo normalmente sigo más el de México, pues conozco un poco más los inversionistas, las personas que salen ahí, lo que son los empresarios, que invierten en estos proyectos, por si tú no sabes de qué se trata esto, básicamente es un programa donde van emprendedores con empresas que ya tienen funcionando, pero que necesitan una ronda de inversión, necesitan capital para seguir creciendo, entonces van a este programa donde están los tiburones, por eso es que se llama Start Tank o tanque de tiburones, donde son ya personas que son multimillonarios, que tienen grandes empresas y que conocen de sobre negocios y ciertamente ellos invierten en negocios pequeños, que esto es algo que es muy usual ya en empresarios grandes, son inversionistas, entonces lo que hacen es que invierten en muchas empresas para que en un futuro una de estas empresas puede explotar y ellos seguir creciendo y creciendo y aparte de eso, pues la persona que va a buscar el financiamiento lógicamente tiene que cederle una parte de su empresa, en este caso tenemos a Daniel que es un parcero de Colombia, saludo a todas las personas de Colombia que nos siguen, incluso se me da un parecido a un amigo de nosotros que está en el grupo de dinero extra que se llama Mario, él es un colombiano, también tiene negocios, es referente a esto de tiendas, tiendas de ropa y cosas por departamento, un saludo para ti Mario si ves esto, bueno entonces él acá cuenta que él trabajaba en marketing en una empresa, pero se quedó sin trabajo por la situación que está pasando en su país y pues se tomó en serio un consejo que le dieron como chiste por ahí, pues ponte a vender empanadas y ciertamente él hizo caso pero le dio un toque muy muy diferente a lo tradicional, pues tú te podrías imaginar que una persona te dice bueno pues haz empanadas para vender pues un puestecito verdad, una casuchita para vender empanadas o salir en una bicicleta por ahí vendiendo las empanadas, pues no, él llevó esto un poco más allá y ciertamente está teniendo éxito y como les digo no puedo ponerle el video completo, se lo voy a dejar ahí en la descripción sí para que los vean y ustedes ahí pueden aprender cómo negociar verdad, cómo son los tiburones, cómo ellos hablan, cómo pueden evaluar una empresa, en qué invierten, cuáles son los negocios que más le gustan y ciertamente por ahí tú puedes ir captando ideas por si en un futuro tú quieres hacer un negocio y también muy buenos consejos que dan, o sea puedes aprender de personas muy exitosas, pero hay una parte muy interesante por acá, más de 13 años de experiencia en agencias y el creador de empanadictos, la empresa se llama empanadictos, empanadictos, marca con la que estamos transformando la manera en cómo comemos empanadas, me gustó, me gustó el suéter, como le estamos rescatando, o sea él aquí está presentando, presentando su proyecto, presentando su empresa y hablando de lo que es empanadictos y cuenta un poco de su historia, pero miren lo interesante, ustedes piensan que quizás él tiene un puesto para vender empanadas, pero ahora le voy a explicar cuál es el método que utiliza, déjame ver por dónde que está, ok acá, acá él va y le lleva a cada tiburón un ramo de empanadas, o sea es como tú regalarle un ramo de flores a una joven, bueno también las mujeres a un hombre, como regalarle un ramo de flores, pero en este caso es un ramo de empanadas, o sea en una cajita muy bonita, incluso con una dedicatoria, porque esto se hace por encargo, las personas llaman, hacen el pedido, 24 horas antes, quedan de acuerdo con el envío, la dirección y todo, y se le entrega de esta manera, o sea es un detalle muy bonito la verdad, y son empanadas, que en el caso de Colombia, es algo muy muy tradicional, ¿algo? no, voy a llevárselo a mi esposa, ¿qué opino? me mató, ¿te la han comprado mil? claro, gracias, ¿y dónde las vende? o sea aquí ya él está entregando, para que ellos prueben el producto, y él ha vendido en apenas 8 meses, que tiene trabajando, ha vendido ya mil cajas, o sea mil de estas cajitas, él ha vendido mil, empezó con un presupuesto, de unos 100 mil pesos, no sé cómo es el peso colombiano, me dejan saber ahí en los comentarios, si son de Colombia, cómo sería el cambio, si es mucho o es poco, creo que es algo, verdad, significativo, 100 mil pesos colombianos, pero miren qué cosa, qué chulería, miren esto, las vendemos, todas a domicilio, son empanadas, él dice que la vende a domicilio, con el pedido y todo eso, todo por redes sociales, o sea, miren la idea, hasta dónde llegó, Silvio a través de redes sociales, por favor leanlas, el secreto tuyo y nuestro, es adaptarnos, o sea, muy 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 chulo, los mensajes, y son empanadas, o sea, no es una cosa del otro mundo, son empanaditas, simple, como se venden en las calles, pero, con este toque, créanme que las cosas cambian, a la primera, miren eso, empanada, o sea, es un producto simple, es un producto sencillo, que tú dirás, bueno, que yo voy a vender empanada yo, sí, quizás puedes hacerlo, pero mira qué idea, mira cómo él llevó esto a otro nivel, de algo ordinario, pudo hacer algo extraordinario, o sea, algo súper llamativo, diferente, y sobre todo, que va, prácticamente personalizado, para esa persona, o sea, un mensaje que la persona quiere, imagínate que tú quieras regalarle a tu esposa, o a tu esposo, si le gusta, verdad, esto de las empanadas, pues regalarle esa cajita de empanadas, con una dedicatoria, ya sea por, no sé, por una fecha especial, o lo que sea, a mí me la pueden regalar en cualquier momento, me gusta bastante esto de las empanadas, incluso a mí me llamó bastante la atención, este, este, este programa, porque, ya yo le he contado acá, una, una vez, mi historia de, yo tenía un negocio de esto de empanadas, empanapizzas, y me, me fue muy bien en ese tiempo, pero, en un cierto punto, fue lo que me trajo abajo, verdad, porque por eso fue que yo me, me metí en muchísimos, muchísimos líos, problemas económicos, deudas, por no saber manejar las finanzas, pero sí, es un negocio muy bueno, me gustaba mucho esto, y la verdad que me llamó mucho la atención, este programa de estas, empanadictas, de, de, de este, de este señor de Colombia, y la verdad que, miren como de algo, como les digo, totalmente ordinario, pudo hacer algo, miren, muy bonito, o sea, algo que se ve delicado, a ella le gustó bastante, como les digo, a estas personas, yo, no la sigo mucho, no la conozco, me imagino que si están ahí, es porque son, verdad, buenos, son empresarios, creo que, a él, a él sí, sí lo he visto, lo he visto en YouTube, en algunas conferencias, y eso, pero no, no lo sigo de cerca, los de México, sí, que ya en otros videos, claro, si ustedes quieren, si me dejan su like, recuerden que lleguemos a 20 likes, voy a seguir haciendo contenido, mientras no lleguemos a 20 likes, en este video, no vuelvo a subir otros, así que, me dejan saber también en los comentarios, si les gustaría que sigamos mirando, y analizando, este tipo de, de, de contenido, de, de Chart Time, la verdad, es uno de mis programas favoritos, lo sigo en YouTube, y también se los recomiendo, porque como les digo, ustedes pueden aprender muchísimo, o sea, pueden aprender los negocios, pueden aprender incluso, ideas que quizás a ustedes, no se les había pasado por la cabeza, y viendo este programa, pueden decir, wow, pero si ellos lo hicieron allá, pues yo puedo adaptar eso aquí, ¿me entienden? esto es en Colombia, esto de las empanadas, pero aquí, yo creo que todavía no he visto nada parecido, yo una vez tenía una idea muy, muy similar, pero eran con unas, unas cajetitas así, pero no se dio, verdad, porque en ese tiempo, yo no tenía tanta, eh, disciplina para hacer las cosas, pero hay un millón de ideas, de cosas sencillas, que tú puedes convertirle, en cosas extraordinarias, así que nada, lo voy a dejar hasta aquí, déjame, en los comentarios, que te ha parecido esto, la verdad, que es una idea, eh, muy, muy buena, muy innovadora, al final, él logró, sí, conseguir la ronda de inversión, pero la gran mayoría, le dijeron que no, pero bueno, ahí en la descripción, le voy a dejar el video completo, para que lo puedan ver, y ahí ustedes puedan ver, quién fue que invirtió, y qué era lo que él pedía, qué cantidad de dinero pedía, por su negocio, o por un por ciento de su negocio, así que nada familia, muchísimas gracias, por ver este video, recuerda suscribirte, activa la campanita, para que te mantengas al tanto, de cada vez que suba video, y cuando vaya a ser, un próximo like, sea uno de los primeros, en ser notificados, así que nada, nos vemos en un próximo video, muchísimas bendiciones, y nos vemos en un próximo video,